El doctor Richard Day fue un médico y profesor conocido por un controvertido discurso que ofreció en el año 1969 a un grupo de pediatras en Pittsburgh. Durante esa charla presuntamente describió una serie de cambios futuros que, según él, estaban siendo planificados por una élite global. Este discurso se conoció más tarde como el nuevo ordenamiento de los bárbaros y detallaba transformaciones en aspectos como la familia, la educación, la medicina y los medios de comunicación como el objetivo de controlar y reorganizar la sociedad. Algunos de los puntos que se mencionan en relación con sus declaraciones incluyen la manipulación de la medicina para influir en la población, cambios en los roles de género y el control del crecimiento poblacional, entre otros. Este discurso, transmitido por uno de los asistentes, ha sido objeto de numerosas teorías que lo vinculan con la idea de un nuevo ordenamiento en el mundo. Sin embargo, no existen registros oficiales a la fecha de hoy que confirmen la veracidad de estas afirmaciones más allá de los testimonios de quienes escucharon el discurso. En este video te voy a ofrecer esta tremenda historia que muy poca gente conoce y te voy a dar los detalles de lo que consistía esa agenda que hoy en día es básicamente una realidad. Bienvenidos al nuevo amanecer. El doctor Richard Day, en una charla de 1969, presuntamente reveló un plan para la creación del nuevo Ya Saben Qué. Según las fuentes, mencionó una serie de predicciones sobre cómo se modificarían las estructuras sociales y gubernamentales, las religiones y la población global en las décadas siguientes. A continuación, se destacan algunos de los temas claves de su discurso. El primero fue el control de la población. Según se informó, Day habló sobre la implementación de métodos para controlar el crecimiento de la población, incluyendo el uso generalizado de anticonceptivos, el aborto legalizado y la promoción de una mentalidad que favorezca el control de la natalidad. Cualquier coincidencia con la actualidad es pura casualidad, ¿no? El punto número 2 habla del cambio en la estructura familiar. También había previsto cambios en la familia tradicional, con una menor importancia de las familias numerosas y un aumento de la independencia de las mujeres a través del trabajo. Y cuando hablamos de cambios en la familia tradicional, y sobre todo teniendo en cuenta a las agendas de ahora, que lo único que tratan de hacer es o tratar de hacer la destrucción de la familia con las agendas UOC, bueno, este punto tiene mucho sentido hoy, ya que todo lo que se hace hoy en día bajo la industria de la música, bajo la industria del entretenimiento de Hollywood, es básicamente hacer que la familia no tenga importancia. Por eso es el avance de la agenda feminista, el avance de la agenda UOC, y todo eso que ya estamos acostumbrados a darnos cuenta, que aparte lo ponen de forma forzada. En el punto 3 se habla de la modificación de la religión. Una parte destacada de su discurso mencionaba que las religiones serían alteradas o incluso eliminadas. Se habla de la creación de una nueva religión mundial, en la que los cristianos o el cristianismo en particular perdería influencia y se modificarían textos religiosos, como la Biblia, para que fueran más aceptables para este nuevo sistema. El punto número 4 habla de los medios de comunicación y cómo ejercen un control mental. El Dr. Day también supuestamente habló de la manipulación de los medios de comunicación y de la tecnología para influir en la mentalidad y el comportamiento poblacional, lo que facilitaría el control de las masas. Hoy en día no es ninguna novedad que los medios de comunicación son amplios manipuladores del pensamiento de las personas, sobre todo las redes sociales. Y cuando se menciona de las nuevas tecnologías podrían también estar ahí incluido lo que es el tema de la inteligencia artificial. como una herramienta para el control mental. Y el punto más importante es el número 5, que es el cambio en el sistema de salud. El Dr. mencionó que la atención médica sería controlada y que la promoción de ciertos tratamientos o tecnologías médicas estarían dirigidas por intereses globales más amplios, posiblemente relacionados con la reducción de la población. Y esto nos trae a colación lo que está pasando en el mundo en la actualidad con el tema de los controles que les hacen a la población, las vacunas y muchas otras cosas que estarían supuestamente ahí para ayudarnos. Pero fíjense como todos estos puntos que mencioné parecen ser que los escribieron hace 10 minutos. Y sin embargo esto, por ejemplo, tiene más de 10 años donde ya hay artículos de este doctor que se menciona todo esto que les estoy contando. Es decir, mucho antes de que pase todo esto o que sea popular todo esto de lo que estamos hablando. Y aunque muchas de estas afirmaciones han sido vinculadas a algunas teorías, algunas personas han resaltado que hay coincidencia entre lo que supuestamente predijo y ciertos eventos ocurridos recientemente, en estas décadas que estamos transitando actualmente. Sin embargo, como dije al principio, no existen pruebas concluyentes o las eliminaron que confirmen la autenticidad de estas palabras o la exactitud de que estas predicciones se han hecho. Para terminar, les voy a dejar en la descripción de este video o en el primer comentario un enlace que lleva a un video de YouTube donde el doctor Richard Day habla de estos controles. Como el video es muy largo, simplemente les voy a dejar el enlace y el que quiera ir a visitarlo, lo puede hacer. Espero que esta información haya sido de su agrado. Como verán, siempre todo nos conduce al mismo lugar. Todo pertenece o parecería pertenecer a una agenda planificada hace muchas décadas. Mi nombre es Gustavo y como siempre les mando a todos un gran saludo y nos vemos en el próximo informe. Suscríbete y activa la campana. También ya puedes unirte al canal para formar parte de los miembros exclusivos y obtener ventajas especiales. Si sospechas que hay algo mal en el mundo, este es tu canal. Bienvenidos al nuevo amanecer. ¡Gracias!